Y sobre el final del programa nos vamos a ir a Moscú con la información porque están reunidos Vladimir Putin y el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. Hay una gran preocupación, atención, en la Unión Europea por este encuentro, indignación en la Unión Europea, sobre todo porque, porque no es una visita más, porque hay que aclarar que Hungría ha asumido la presidencia que es rotativa de la Unión Europea. Entonces Orbán, como primer ministro de este país, va a visitar a Putin y, lógicamente, enciende todas las alarmas de la Unión Europea. Si bien Orbán la semana pasada también visitó Kiev, pero esta visita y este encuentro con Vladimir Putin, que estamos viendo en vivo, que se está dando en este preciso instante, ha generado muchísima preocupación en el seno de la Unión Europea. Van a hablar sobre la invasión rusa de Ucrania, según aseguró el portavoz del Klemdrim, Dmitry Peskov. Se ha asegurado también que el propio Orbán, en la red social X, dice que su viaje obedece a una misión de paz. También había dicho Orbán, a quien vemos ahora en esta charla con Putin, estamos en vivo desde Moscú. Orbán había dicho que esta presidencia provisoria, rotativa de Hungría, de la Unión Europea, podía ser una herramienta fundamental para lograr la paz. Insistimos, hay indignación en la Unión Europea porque Orbán, primer ministro de Hungría, está yendo en representación de la Unión Europea por este rol, por este cargo, que ha asumido temporalmente Hungría en la presidencia de estos 27 países que forman la Unión Europea. Orbán, en vivo, lo estamos compartiendo, visitando a Vladimir Putin y alarma en la Unión Europea. ¡Gracias!